La intención, ayer lo estuve hablando con uno de los jefes, es abrir de 7 de la mañana a 7 de la tarde, tener dos turnos para que la gente trabaje por separado, el turno mañana y el turno tarde. También tenemos la terminal de Omnibus, que va a estar abierto de 7 de la mañana a 19 horas. Y el SEM, que también tiene horario de la mañana y de la tarde, hasta el 11 de enero, como bien decías, no está en funcionamiento el SEM, pero sí está abierto a las oficinas para poder cobrar los impuestos de aquellos que lo quieren pagar. Bien. ¿Qué se le pide a la gente, aparte del protocolo, los que puedan hacerlo por home banking o a otra modalidad, que no se acerquen aquí? Sí, en caso de no poder, o sea, que no quieran acercarse mejor, nosotros vamos a habilitar en el sistema, en la página web del municipio, un sistema que es de mailing, donde nosotros le enviamos por mail la factura que solicite y ya le va a llegar, ya sea mensual o si solicita el impuesto anual, le enviaremos la factura que le pueda pagar de su casa o en cualquier otro punto de cobro que tenemos. Hoy en día tenemos habilitados varios puntos de cobro, no es necesario venir acá al municipio a pagar.